La Dirección de Salud Municipal de Ramos Arispe continúa realizando acciones de prevención en contra del dengue, práctica a la que invita a la comunidad a sumarse. A través de la campaña Cuídate del Dengue, el Ayuntamiento emitió tres sencillas recomendaciones como la eliminación de maleza, que podría servir de criaderos de los moscos, desinfección de contenedores y eliminación de cacharros, además de utilizar ropa larga que sirva para proteger la piel. Aunado a esto, a través de equipo termonebulizador de la Secretaría de Salud, trabajadores municipales reforzaron la aplicación de insecticida en las comunidades rurales en las que se advirtió el riesgo de casos de esta enfermedad. De acuerdo con la proyección del Ayuntamiento, se espera fumigar cerca de 150 domicilios en cuatro comunidades rurales, donde se ha detectado presencia del mosquito Aedes aegypti. Con imágenes de Adrián Fuentes, para Telezócalo, Teresa Quirós. Gracias por ver el video.